Buenas tardes nuevamente, pues este insecticida caduto usado por la Secretaría de Salud para combatir el mosquito transmisor del dengue no perdió su efectividad según las investigaciones de la Contraloría del Estado. La Contraloría del Estado inició una auditoría en el sector salud para verificar que este insecticida se haya usado correctamente de acuerdo a un documento emitido por la empresa Bayer de México, el cual decía que su caducidad no tenía vigencia en caso de que este insecticida estuviera resguardado bajo ciertas condiciones. La Contraloría investigó, verificó que hubiera estado este insecticida en esas condiciones y a raíz de esto comprueba de que se usó correctamente, de que no perdió efectividad durante el uso. Sin embargo, las auditorías continúan debido a que el caso de cual descubierto un desorden administrativo y la falta de comunicación en el sector salud. Esto lo aclaró la Contralora del Estado, Teresa Brito. La Contralora expuso que el uso de este insecticida, que tenía una fecha vencida, que se haya hecho sin mostrar la carta de Bayer México, que acredita que no importa esta fecha, si se conserva bajo ciertas condiciones, lejos de mostrar una estrategia de comunicación como lo justificó el secretario de Salud, Fernando Péter, evidenció todo lo contrario. Ahora lo que investiga la Contralora del Estado es qué tipo de comunicación existe entre la Secretaría de Salud y el Organismo Público Descentralizado de Salud y cómo esta comunicación que anticipa es fallida ha perjudicado las políticas de salud en el Estado. Hay que recordar que señal informativa dio a conocer que el gobierno del Estado habría utilizado delta metrina con fecha de fabricación del 5 de febrero del 2013 y con tan solo dos años de utilidad. A raíz de este hallazgo, la Contralora del Estado inició una auditoría, la cual todavía no concluye, pero de la cual ya dio a conocer estos adelantos. Hasta aquí mi reporte. Gina, muchas gracias. Buenas.